Muy buenas amigos, seguimos con State of Decay Vale, la situación es La siguiente Me he equipado como si no hubiese un mañana Por dos cuestiones Una, nos ha salido una infestación Aquí, para que no se nos complique La limpiaremos fácil y sencilla como siempre hacemos Si encontramos medicamentos, perfecto Debemos encontrar cosas de construcción, nos vendría muy bien Y dos, porque me voy a venir A limpiar esta zona Me la voy a jugar Y voy a intentar limpiar esta zona Eh Uf, vale, uf Es complicadito, pero lo voy a intentar Que no quede por ahí la cosa Así que os digo más o menos lo que me he puesto De hecho me voy a poner así un poquito de lado Vale, a ver Aquí abajo, vale, llevo lo que viene a ser las saetas Bueno, esto es lo de siempre Pero munición de saetas Concretamente llevo 20, vale 20, vale Dicho esto, llevamos Bomba casera Granadas aturdidoras Bolotov A secas Un escopetón Que le he metido una pequeña mejora que teníamos Para que no se difuminara todo mucho Y fuese todo un poquito más centrado Con lo cual Le he mojado un poquito el rango Y el poder Así que, o sea, el poder no Y la precisión Así que guay Con sus cartuchos Nos llevamos la ballesta Y, pues bueno O sea, el machete Que voy a reparar Genial, muy sutil Lo sé Pero bueno Vente, vente, vente Repara esto Repara, repara Cambiar, cambiar, cambiar Tirar, tirar Recuperación X No, 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 no Ya está O sea, que está a tope No, no Que no he dicho Es el calcino Vale, pues ya está Está a tope Con lo cual, perfecto No os digo nada Lo que se nos va a liar Bueno Yo pongo Rumbo aquí Y a partir de ahí Vamos viendo Porque Ojito a la que se nos va a liar, eh Ojito a la que se nos va a liar En fin Llevo una lata de gasoil Por si acaso en el coche De hecho Esto estará más limpio que limpio Entiendo, ¿no? Esto ya no se puede volver a lootear Ah, bueno, si está la nuestra Esta ya la tenemos Nos dan gasoil todos los días Venga, vamos Venga, vamos por aquí Está un poquito más adelante Aquí mismo Vale, vamos a ver Venga, agachaditos ¿Sale? Vale Vale, no parece que salgan Lo importante es localizar Al chirridito Ya lo sabemos, ¿no? A ver si le viésemos por algún lugar Es que van a estar todos dentro Verás tú Para dar al chirridito este A ver dónde está Se me va a complicar esto, eh Aquí suena Si salen afuera Sin chillar Me viene muy bien, eh También te lo digo Vale, hay uno allí fuera Vale, como han salido por detrás Busca, busca, busca Crack Vale, te vas para atrás Que si corro Como cualquier amigo va, ¿no? ¡Ojo! Vale, me coge la saeta Recarga Recarga Vale, ahí escapamos Quieto, crack Deja de gruñir al aire Vale Vale, y queda Quedan chirriditos, eh Tincal, tincalas a eta Venga, recarga ahí Está aquí dentro Vale, vamos a ir agachaditos Que no nos vea Bueno, bueno La verdad es que han salido todos Menos Aquí con el legal voceras Pues está aquí O está en el lado derecho Atentos No parece que esté aquí Perfectísimo Vale Y queda Ahí lo tenemos Sí señor Sí señor Vale, vale, vale De hecho Tenemos para reclamar Un puesto avanzado más Lo que pasa es que Claro, cuesta Y no quiero Pero podríamos Eh A ver, pues le saco Por aquí Eso es Este me lo voy a cargar Normal Si voy corriendo El sigilo se acaba ¿No? Quieto Quieto Me estaba probando cosas Vale, me da un toquecito, eh Pero bueno, no pasa nada Aunque se me va a desafilar el arma Pero bueno ¿Puedo coger yo a ti? Perfecto Vale Hemos acabado ahí De resistencia un poco Meh Bueno Liberar de la infestación En esta que teníamos aquí Ahora sí que sí No sé dónde me estoy metiendo Pero bueno Nos vemos allí ¡Ay! La que me va a caer Espera esto Bueno, pues ya hemos llegado A la zona Madre mía ¿Cómo está la zona? Hemos llegado a la zona Y es bastante complicada La zona, eh No, no, no Ya me ha infectado, chaval Nada más llegar Y ya me infectan ¿Sabes? Así son ellos Vamos a limpiar los alrededores Bueno, pues ya estoy infectado Con eso os lo digo todo Recoges aetas Recarga Vale Pues Nada Pues nada más llegar Ya estoy infectado O sea, es que no puedo decir más Bueno, y tenemos que limpiar esta zona Sí, efectivamente Hay muchísimos zombies De la plaga Uf, es que está eso, chaval Está eso Que agüita Espero tener las suficientes muestras de plaga Silencio, silencio Silencio, silencio No No, que lo que haces con esto Vale, a ver Vale, vale Salpa fuera Salpa fuera Que esto se complica ¿Vale? ¿Veis que estoy sin estamina? Bueno, 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 bueno Corren mucho No se complicará esto un poco, ¿no? Venga, hasta luego Arranca Por Dios Uf Menos mal que tengo un giro controladísimo De los coches Mira, 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 mira Pero, ¿qué hacemos con la vida? No me va a aguantar el coche Y estoy infectado de la plaga ya solo Vale, vamos a ver, vamos a ver Es que no van a parar de salir, ¿sabéis? O sea, es una maldita plaga Y no van a parar de salir Vale, ahí parece que hay un coche En condiciones de usarse Lo chaval ¿Pero qué me estás contando? Vale, y con el coche ya Vale, ahora hay un tiempo ¿Cuál era? Este es el bolt No Vale Coge esaeta Recarga Vale Recogemos esto que me viene muy bien Esto que me viene muy bien Y ahora, por favor Rápidamente Entramos Eso es Vamos, vamos, vamos ¿No? Otro más Venga Espera, espera, espera Cambia, cambia Rápido Pero pues quiere morir esto ya Vale, vale Han muerto, han muerto Vale, 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 vale Madre mía, vale Madre mía, niño Increíble O sea, increíble Pero cierto Habéis visto lo que Lo que tiene de vida El bicho ese, chaval Madre mía, vale Tengo Tengo la plaga Vale Tendré que curarme Comida Comida No me hace falta ahora Madre mía Una mochila de ocho Perfecto Tres de la plaga ¿Esto qué es? Destornillador oxidado Ojo Carabina vector De civil Vale, vale Ahora venimos a por esto Ahora venimos a por esto ¿Qué haces? Uf, qué susto Me has abierto la puerta Uf Dinamismo Bueno, más dinamismo Que hemos sido hoy Y el coche tenemos que volver Sin atropellar a nadie O sea, ni tres Ni nada Vale O sea, habéis visto Toda la que he liado Menos mal La cabeza y el de suelo Menos mal Que soy el amo O sea Soy el puñetero amo Madre mía Madre mía, chaval Madre mía, niño Madre mía Increíble Uf Vamos a ir Coge cosa Que quieres coger lo de la plaga Ahora Vale, vamos a otra plaga Aquí con el molotov Me he cargado estos tres Eh, ojito Venga Esto está como si no hubiese un mañana Bueno, esto de momento Te cojo Aunque no sé Si me lo voy a llevar Ah, madre mía Esto está pesado ¿Es con silenciador? O O Ah, no, bueno Silencio Y rango Ah, vale Que esto estaba dentro del jib En este Vale, otro de comida No queremos Tenemos mucha comida Ok, aquí ¡Fuu! Madre mía, niño Nada No hay nada Ok, ok Vale Estos coches se puede Este se puede utilizar Que tiene toda la pinta De que sí Ojo Esto me lo llevo Son seis, ¿no? Lo que tienes para usar Y sí Vale Esto nada Vale Si vas a ganar capio Menos mal que te pusimos como una bola Venga Vamos ¡Ole, chaval! La que hemos guiado ¡Ole! Vale Eh Quitamos esto Ponemos esto Y me llevo la otra de comida Que nunca se sabe, ¿vale? Y la dejamos ahí Ya en el suelo que desaparecen Pero tarda bastante tiempo Yo puedo utilizar un par Antes de que desapareciesen Con lo cual Está Nice Vale Te llevas la comida Con lo cual Esto ya está A tope Bueno, pues Eh ¡Uff! Vamos a volver Vamos a volver Pero esto ha sido ¡Empiquísimo, eh! O sea El cómo he jugado Y cómo he movido el coche La que he liado O sea Increíble, eh Increíble ¿Puedo restablecer? Sí Y así hago un hueco más ¡Uff! Cuando he visto salir A toda la horda esa Por fuera Que habrá como 15 He dicho De esta no salimos Digo, de esta De esta no salimos Pero sí, sí, sí Ojo Un momento Perfecto Perfecto Vale, ya tengo Para una cura Perfectísima Por supuesto ¡Uff! Vale Tenemos que Que investigar Más zonas De hecho Hay una antena Por aquí Y una gasolinera ¿Voy a ir a la antena? Bueno Pues a ver Investiguemos Gasolinera, ¿no? Espreso ya que el guñón Vale Esto es gasolinera Por aquí Nada Todo esto está Bueno, ya está Pues todo explorado, ¿no? Bueno, pues tampoco Nos faltaba mucho, la verdad Un poco de gasolina No me vendría mal, la verdad No nos engañemos Ojo Pues no me voy a meter dentro Nos vamos ¡Uff! Tendremos que abastecernos De momento con lo que tenemos Alrededor de casa Todavía no he mirado muchas cosas Con lo cual Va todo guay Vale Pues vamos a poner Rumbo a casa Vámonos Vámonos Día 4 Se hace de día Vamos a volver de día Increíble Hemos pasado una noche Ojito, que noche Torera ¡Uh! ¡Uh! Increíble Muy bien Vamos a casa Vamos a casa No, no No le mates Dejarle por ahí todavía Dejarle por ahí todavía Con vida No pasa Bueno, ya he llegado a casa Ya he vaciado un poco el coche Me he dejado una bolsa de comida Lo llevamos a tope el resto O sea que no hay problema Así que ahora tenemos que crear una cura He dejado como 9 muestras Con lo cual está bastante bien Ayuda a Mergar Están las olas heridas No, vamos a ponerle aquí Tenemos que crear una cura De plaga de sangre Que son 5 muestras Más 2 de medicinas ¿No? Pone ahí Más 2 Con lo cual ¡Pum! Correcto 2 de medicinas menos Tengo un frasquito Así que Le doy a usar Y me curo de la plaga Y me da más 15 de influencia Vale, ya tenemos 486 Casi la mitad de lo que necesitamos Bueno, pues Ha sido una misión de noche Ha sido muy complicada Donde nos hemos encargado De nuestra primera plaga Escucha Yo solo Y ya habéis visto lo complicado Que puede llegar a ser Con una ballesta Una escopeta Y tres molotov Es que he necesitado Casi dos cargadores De escopeta O sea Cañón en la boca Para destrozar eso O sea Que eso hay que ponerle Un par de bombas ricas ricas Y poder destrozarlo Hasta que no tengamos bombas Que paso necesito Al mecánico Que amplíe su habilidad A ver si ahora Me arregla el coche Un poquito Y nos va gestionando cosas Bueno, espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao, chao Ya es que después de esto ¿Qué me queda hacer? ¿Qué me queda hacer? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía